En esta fase 3 vamos a sacar potencial al entorno de Scratch, donde vamos a poder experimentar con diferentes métodos de vuelo y en esa simulación sacar conclusiones. Para ello vamos a implementar diferentes métodos que va a consistir en que el giro aleatorio que hace en ese vuelo random sea de mayor o menor grado. Además vamos a añadir la parte correspondiente a dejar un rastro para que veamos gráficamente por donde se mueve cada mariposa. Aquí tenemos en nuestro proyecto la mariposa que habíamos construido anteriormente y una copia de ella, donde hemos cambiado simplemente el disfraz, lo hemos puesto de color rojo. Y además hemos cambiado en su movimiento aleatorio, su vuelo random por el invernadero, hemos cambiado que este número al azar que poníamos entre 30 y menos 30 para la mariposa 1, en este caso sea menos 5 y 5. Además hemos ubicado inicialmente la mariposa 2, la roja, en este celda del invernadero. Veamos cómo la ejecución de estos dos algoritmos te presenta un comportamiento diferente. Damos a la barra de espacio y las dos mariposas se mueven libremente por el escenario. Hemos realizado una parte correspondiente a que se visualice la traza bajando el lápiz y cambiando para uno un color y para otra mariposa otro color de esa traza. Ya gráficamente observamos que los comportamientos son relativamente diferentes. No en cuanto a cuántas celdas se están visitando, que eso es un aleatorio y lo podemos predecir, pero sí vemos que hay una diferencia entre la trayectoria de color amarillo-naranja y la de color lila. Estamos observando que la mariposa azul tiene un vuelo aleatorio entre menos 30 y 30, mientras que la mariposa roja tiene un vuelo aleatorio con un giro aleatorio de menos 5 y 5, que se manifiesta en que aquí son vuelos más rectilíneos y estos son más curvilíneos. Bueno, esa es una primera experiencia y una nueva conclusión que podemos ver y predecir el comportamiento para diferentes estrategias de vuelo.